Música Toda mi vida he vivido aquí a orillas del río. Un río muy bonito, esa agua se podía beber, porque era una agua muy limpia, lo que ahora no lo es. Ahora esa agua ni se puede tocar. Música Los responsables de la contaminación del río somos nosotros mismos los que vivimos a orillas del río, porque no lo cuidamos, no lo queremos. Vemos la facilidad de tirar, todo es para el río. Todas las casas que están de aquí hacia arriba hasta la carrera cuarta han convertido ese espacio que antes para ellos era la sala de la casa donde disfrutaban del río, ahora lo han convertido en un basurero. Incluso han llegado a hacer montañas de escombro, pero lo que están haciendo con eso es terminar de dañar la ribera del río porque afecta y hace que la deforestación sea mucho más grande. Vine a Santa Marta a ver, digamos, los mejores atardeceres, pero yo miraba los mejores atardeceres, sí, pero estaba parado encima de la basura. Ahí fue donde dijimos, hay que limpiar esto. Esta cantidad de escombro sobre la que estoy caminando la coloco a la gente para evitar que supuestamente el río se les meta, pero todo este escombro se convierte en balas cuando viene la corriente del río y lo saca hacia el mar. Nunca antes nadie había venido a colaborarnos a limpiar el río. Hasta un día llegó Salva tu río y se quedó colaborándonos hasta el día de hoy. Vamos a empezar a sacar los residuos sólidos que tenemos acá en este momento. Todo lo que esté a nuestro alrededor en este espacio lo vamos a estar sacando y lo vamos a depositar aquí, en este lado. Lo que más me ha impactado es la indiferencia que el pueblo samario ve en el río botando las toneladas de basura 18 kilómetros atravesando la ciudad, pero son 18 kilómetros que tristemente se han convertido en un basurero. ¿Quiénes son los principales contaminantes del ambiente? Los seres humanos. La labor más valiosa que yo veo en la Fundación Salvaturrío es transmitir el amor y el sentido de pertenencia por los ecosistemas hacia los samarios y eso se refleja en la educación ambiental que se está promoviendo en las personas que viven cerca del río. ¡A gente consciente! ¡Vivente y ambiente! Bueno muchachos, la barrera que acabamos de instalar en el día de hoy es con la finalidad de atrapar toda la basura que va flotando por el río. En el río se encuentran altos niveles de materia fecal debido a los vertimientos de aguas negras de todas las casas que se encuentran a lo largo del río. Esa basura en cualquier momento baja al río y se va para el mar, hermano. Con tal de salvar el río hemos cometido unos atrevimientos corriendo unos riesgos muy elevados donde el otro día amanecemos con unas erupciones y unas ronchas que tenemos que llegar al médico y hacer unos tratamientos pero yo creo que nosotros navegamos por encima de esas posibilidades. Hemos estado durante 30, 35 años botándole basura al río. Yo creo que no es tiempo para ponerse uno a pensar ni a descansar sino la tarea continúa. Después de que terminemos de salvar el río Manzanares vamos por el río Gaira y vamos por otros ríos.